El acervo que resguardan las 135 bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México está compuesto por más de 13 millones de títulos de libros impresos y electrónicos, tesis, DVD y demás materiales de consulta. En un comunicado, la directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, Georgina Torres, mencionó que esa cantidad es mayor a lo que tiene bajo su cuidado la Biblioteca del Vaticano, con más de un millón de títulos, y está muy cerca de la Universidad de Harvard, con 15 millones. En las bibliotecas de la UNAM hay también 146 bases de datos, de las cuales 48 son de texto completo y otras 98 referenciales, lo que permite recuperar documentos. Otro elemento que enriquece sus estanterías son las tesis que se generan a través de la actividad docente en las licenciaturas y posgrados de la institución, ya que de acuerdo a estadísticas de la Dirección General de Bibliotecas, en 2015 sumaban 364,377 empresas y 52,370 en disquet, CD y DVD. A los recursos de las bibliotecas universitarias, cuyo objetivo principal es servir de apoyo a la docencia, a la investigación y difusión de la cultura, debe sumarse el acervo que resguarda la Biblioteca Nacional, también a cargo de esta casa de estudios, Notimex.